¿Cuál es la derrota que hacen los dos? Por ejemplo, uno de los dos, creo que trabajamos muy bien la semana y el partido también trabajamos muy bien. Otra vez por desatenciones, nos vemos abajo en el marcador y creo que es desesperante, ¿no? Es desesperante que se trabaja bien, se trabaja bien durante la semana y en los partidos y por distracciones, por desatenciones, estamos dejando el punto. ¿En varias ocasiones? Sí, así es, digo, creo que el equipo se mostró con personalidad de visitante, que era lo que nos había faltado. Aunque al principio empezamos a estar dormidos, nos metieron un gol tempranero, pero el equipo se sobrepuso bien, pero otra vez por esos errores, esas pequeñeces, nos cuestan los puntos. ¿Qué cambiaste a Querétaro? ¿Qué cambiaste a Querétaro? ¿Perdón? ¿Qué cambiaste a Querétaro? No sé, tenemos que analizar, tenemos que analizar lo que no está dando los resultados. El equipo, la mayor parte del partido está jugando bien, está haciendo buen trabajo, pero no está dando los resultados. Se deja venir una oportunidad más para salir de la zona del descenso, ¿no? Sí, cada partido es una oportunidad que dejamos ir. Si no ganamos, es muy importante para nosotros sumar. Cada vez que no sumemos, nos vamos subiendo más y eso no puede pasar. Gracias. Gracias.